Al menos el 10% de los damnificados por el sismo del 19 de septiembre han comenzado trabajos de reconstrucción o reparación en sus viviendas sin asesoría técnica ante la tardanza de la entrega de recursos de apoyo oficial, refirió este martes el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Morelos. El presidente de la agrupación, Alejandro Rodas López, también señaló que alrededor de 50 profesionales están dispuestos a colaborar de forma honoraria con las familias más necesitadas. ...para que ellos se apoyen de los gremios, no solo del Colegio de Ingenieros, sino también los gremios afines, como el Colegio de Arquitectos, para que siempre en todas las construcciones tomen en cuenta a un director responsable de obra. ¿Ustedes cómo estarán participando? ¿Estarán vigilando, estarán ayudando, enviando ingenieros y diciéndole a la justa qué se tiene y qué no se tiene que hacer? Claro, sí. Tenemos considerado ya un listado que se le hizo llegar al presidente municipal de Jocutla el día viernes, por oficio, donde le estamos diciendo quiénes son nuestros directores responsables, las personas capacitadas, para que puedan apoyar en la construcción de la zona de Jocutla. También tenemos una participación con el municipio, con la ciudadanía, de manera honorífica, en el caso de que muchas familias no pueden contratar los servicios de un DRO. Nosotros como colegio también tenemos una parte de ingenieros que están participando sin que tengan que cobrarle a las personas. Lo anterior con el propósito de evitar que en lo sucesivo y con otro evento similar haya otra vez daños e incluso pérdida de vidas. Con información e imagen de Tlaoli Preciado, la Unión de Morelos.